que cochabamba tiene problemas yo no puedo hacer un vídeo porque yo en este canal comento lo bueno y lo malo hola qué tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más mi nombre es eduardo y bueno bienvenidos a un vídeo más en este momento no les puedo decir dónde estoy porque se interrumpiría mi secuencia de vídeos obviamente tuve que hacer este vídeo e interrumpir mi secuencia de vídeos porque hubo algo que llamó profundamente mi atención y fue uno de los últimos vídeos que he publicado en el canal y es cuando comparó a cochabamba con suiza señores que locura los comentarios o sea mucha gente comentó muchas cosas bonitas de la ciudad pero hubo otros comentarios que nada que ver una cosa con la otra o sea una cosa totalmente fuera de lugar y bueno quiero explicarles qué hubo gente que mencionaba decía cochabamba qué linda cochabamba me encantaría ir a cochabamba está preciosa o mira qué lindo y hay gente que también entendió mi mensaje mi comparación con suiza obviamente cochabamba no es suiza en cochabamba no hablan francés en cochabamba no hablan italiano ni alemán tampoco obviamente que no ni como hice un comentario no es que en suiza no usan pollera yo qué sé si en suiza utilizan pollera lo mío es una comparación positiva estas comparaciones positivas la utilizamos todos los días todos los días cuando de repente le dice a tu hijo mira a mi rey obviamente que tu hijo no es un rey porque no tiene corona ni tiene un imperio o lo que sea pero es una comparación positiva es una comparación bonita entonces este wow muchos mensajes me llegaron como que es clickbait tu imagen porque salgo en una imagen con unos trenes en el fondo y yo dije dónde está el clickbait a ver dónde está porque ciertamente cochabamba tiene esos trenes o sea no es mentira de nadie tiene unos trenes que conecta que conecta a la ciudad que cochabamba tiene problemas si cochabamba tiene problemas tienen muchos problemas tiene obviamente como lo comentó una persona no suiza no tiene ese montón de cables como fideos en los póster obviamente cochabamba tiene muchos problemas pero no deja de ser una ciudad que me encantó no deja de ser una ciudad que la pasé tremendo yo no puedo hacer un vídeo porque yo en este canal comento lo bueno y lo malo los que me siguen este canal saben perfectamente a lo que a lo que me refiero pero yo no puedo llegar y decir no cochabamba la gente es las personas no son educadas no porque voy a decir eso sí en cochabamba la gente me trató bien en cochabamba la gente me quería a la gente es muy muy amable conmigo cuando iba a comprar algún lugar no sé cuando le compraba a la caserita le compraba el jugo de naranja cuando no sé iba al súper cuando iba a algunos lugares o sea yo la pasé tremendo pero yo no puedo hablar mentiras señores iba a la plaza y va a la plaza a la plaza principal es muy segura esa plaza es muy tranquila es muy verde es una plaza donde la gente se conecta con wifi yo me fui a conectar con wifi hay muchas veces de repente el cochalo que criticó o de repente si es de otra ciudad no lo sé pero eso no es tan común no es tan común en lugares no es tan común llegar a una plaza y tú cruzarte de piernas y empezar a mandar mensajes a tu familia o a quien sea no 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 eso no es tan común lo común es que estés pendiente de alguien que te esté mirando porque te están mirando el celular o esto y tampoco no necesariamente todas las ciudades tienen wifi y un wifi de buena calidad como lo tiene como lo tiene cochabamba entonces este ahí era mi comparación con la tranquilidad que cochabamba tiene lugares feos si tiene lugares feos y mira que en este en este canal nadie se salvo es por ahí viene un vídeo de cochabamba que donde vamos a ver otra parte de cochabamba pero eso sí tocándola con respeto porque yo grabo todo hay un vídeo que se viene donde hablo de cosas que son bastante sensibles cosas bastante interesantes y ya ustedes saben cómo 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 es mi formato cómo decirle a esa ciudad que obviamente que tiene propuestas gastronómicas en todos lados las por la comida no solamente es rica sino las porciones que te sirven estas porciones cochabamba unas cosas así gigante que yo decía yo no me puedo comer eso señores me pasó en un lugar me pasó en paquis un lugar que me sirvieron un plato de comida y yo no pude comerlo provee dos bocados y no es porque la comida estaba mala sino que yo no puedo comer de esa manera como como comen los cochabas un plato gigantesco no yo como una porción pequeña una porción no sé donde me cuando me sirvieron eso yo dije señores que disparate yo no puedo no puedo no puedo hacer eso cómo hablar mal de cochabamba y no decir que cochabamba se parece a suiza cuando el servicio es de primera quiero resaltar en este en este en este momento el servicio de un restaurante que se llama villadela que me volví fan de ese restaurante es un restaurante que es al aire libre con con vegetación con animales con perritos con una comida rica y que los mozos tienen una calidad de primera los mozos no te falta nada en la mesa siempre están pendiente de ti siempre y a veces tú vas a un lugar y más allá de que estén pagando te tratan mal el mozo simplemente está parado ahí y con una cara de no decir la palabra y tú dices tienes que estar llamándolo lo que sea no estas personas me hacían sentir bien me hacían sentir en mi casa por eso era que iba a este a este restaurante villadela cómo hablar mal de cochabamba si tiene el cristo de la concordia señores qué cosa tan impresionante por dios qué cosa tan hermosa yo quedé enamorado enamorado cada vez que podía iba increíble o sea cómo puedes ver toda la ciudad cómo puedes irte para ese lugar con un gran amigo o con una gran amiga o con la familia y pasar la linda pasarla preciosa en ese lugar y aparte de todo eso es gratis no te cobran nada haces ejercicio o sea qué cosa tan linda lo de ese lugar la gente que trabaja de manera informal tipo vendiendo jugos vendiendo cosas increíble te hablaban de la ciudad te comentaban de la ciudad gente tranquila gente que no gente que no que no que no que no era pesada yo no sé en qué se convirtieron los comentarios exactamente afortunadamente y gracias a dios la mayoría eran positivos pero incluso no sé si era gente de cochabamba o gente de otros lugares pero de repente comentaba alguien como diciendo no por ejemplo algún paseño no es que en la paz hay árbol hay árboles parecido hay árboles parecido le caían encima no que si en la paz ni siquiera hay árboles que estás diciendo en la paz no conocen árboles yo decía pero en qué debate se convirtió esto o sea qué locura qué debate tan loco ha sido esto no entiendo nada alguien que me explique pero bueno en resúmenes de cuenta y bueno voy terminando este vídeo simplemente me quería desahogar con ustedes no se puede hablar mal de una ciudad que me acogió una ciudad que me trató lindo una ciudad que la gente la tengo grabada que estoy esperando volver que de hecho tengo vídeos de cochabamba y después tengo vídeos de bolivia en general tengo vídeos también de santa cruz que esta ciudad la conocía hace poco increíble no no se puede hablar mal de un lugar como este si bien es cierto como todas las ciudades yo creo que hasta hasta no sé suiza este país tiene sus cositas que mejorar obviamente cochabamba no es la excepción pero vi gente a las 4 a las 5 de la mañana limpiando barriendo calles dando su granito de arena por la ciudad gente muy alegre gente invirtiendo dinero en propuestas gastronómicas en lugares para el hacer para el entretenimiento cochabamba yo la recomiendo un montón y bueno muchísimas gracias si te quedaste hasta el final de este vídeo y bueno tenemos una cita marcada chao chao gracias a todos